¿Sabías que 8 de cada 10 enfermedades pueden prevenirse a través de la alimentación? Es que una dieta saludable debería empezar incluso antes de nacer. De ahí la importancia de los mil primeros días que recogen el embarazo y los dos primeros años de vida. Es en esta etapa en la que se determinará parte del estado de salud en tu futuro. Las sociedades científicas recomiendan la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. En caso de no ser posible o de no desearse, optaremos por una fórmula adaptada. Es a partir de este momento en el que empezaremos con la diversificación alimentaria. Empezaremos a introducir los diferentes alimentos y es una etapa de experimentación y de aprendizaje a través de diferentes texturas, colores, sabores. A pesar de que no existe un calendario o unas pautas que indiquen en qué momento se tiene que introducir cada alimento, siempre recomendamos optar por las opciones más saludables, más naturales y más sostenibles posibles. Debemos fomentar durante toda la infancia el consumo de frutas y de verduras, intentando que sean de temporada y de proximidad. También será interesante cambiar los cereales por cereales integrales, así como aumentar el consumo de legumbres como una fuente de proteínas, intentando reducir las proteínas de origen animal y, en este caso, escogiendo sobre todo pescado, huevos o carne blanca. Será importante también fomentar el consumo de frutos secos en presentaciones adaptadas a la edad de nuestros hijos. Por otro lado, es fundamental limitar y dejar para un consumo ocasional todos aquellos alimentos procesados, ricos en grasas, en azúcares y en sal, como pueden ser los embutidos, los zumos envasados de frutas, las galletas, los cereales de desayuno azucarados. Te aconsejo que hagas cambios progresivos, poco a poco, que tengas mucha paciencia. Los cambios al principio son difíciles. Intenta que tus hijos se mantengan activos, que salgan a jugar, que hagan ejercicio, limita las horas de pantalla. Y, sobre todo, aprovecha para implementar estos cambios positivos en el resto de la familia.